Dijáis lo que digáis, esto parece el mar. Seguramente eso no es un sueño. Todo esto tiene que ser real. ¡Qué ganas de volver ya a casita! Vamos a necesitar comida. Me colgaré y saltaré. Kosuke, qué buena idea. Se ven las torres de agua. ¡Es nuestra ciudad! Yo tampoco quiero irme de aquí. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que chocamos! Escucha, Kosuke. Natsume te necesita. ¿Cómo es que sabes tanto de ella? ¡Es imposible! Por fin, ¿podemos volver a casa? Cuando vine a vivir a este bloque, Yasuji me abrió las puertas de su casa. ¡Pero ahora tenemos que dejarlo atrás! ¡Natsume! ¡Quiero estar contigo! ¡No puedes lanzarte a lo loco y por tu cuenta! ¡Vamos a salvarlos entre todos! ¡Vamos a volver a casa todos juntos! ¡Natsume! ¡Kasuke! ¡Vamos a atravesar esta tormenta! ¡No puedes lanzarte a loco y por tu cuenta! ¡No puedes lanzarte a loco y por tu cuenta! ¡Volveremos a casa juntos! ¡Nopo! ¿Tú sabes qué es todo esto tan raro que está pasando?